Que no ha visto pasar, en brazos de su negra Y que no volverá, que no volverá La inmanididad, sin poderes para el carnaval Las tristezas, que en esa luz ya no van a estar Puede el rostro, para olvidar este amado sabor Y con un grito de alegría, yo que por la agonía del amor Y con esa endocrinica se preguntan Y hoy en brazos, ¡ah! Se abren con los bolsos, de la fecha que no va Y que se va a parar de lengua, y que no rindo pasar Y el brazo de su negra, y que no volverá La inmanididad, sin poderes para el carnaval Las tristezas, que en esa luz ya no van a estar Puede el rostro, para olvidar este amado sabor Y con un grito de alegría, yo que por la agonía del amor La inmanididad, sin poderes para el carnaval Las tristezas, que en esa luz ya no van a estar Puede el rostro, para olvidar este amado sabor Y con un grito de alegría, yo que por la agonía del amor El 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 amor